Estamos de vuelta de nuevo con otro resumen semanal acá en Japón, Tokio. Es viernes 1 de junio 2018 con Roger Baird y Corbin Frazer. Así que el primero que tenemos acá es procesador de pagos de BCH Vitec en Colombia. Le permite a los colombianos convertir a pesos. Javier Barrera y Andrés Rivera creen en el poder de BCH para ayudar a comerciantes a la aceptación y convertir todo. O un porcentaje al peso colombiano. Así que vemos más tiendas, más procesadores en línea, básicamente adoptando BCH y dando soporte a la conversión de Fiat a BCH y viceversa. Yo no lo publiqué esta semana, pero BCH va a llegar a más de 10 mil tiendas acá en Japón y podrás comprar cualquier cosa de la tienda con Bitcoin Cash. También podrás pagar tu factura de electricidad. Estas tiendas acá en Japón son como bancos, pues tienen servicios como si fueran bancos, servicios bancarios. Claro, pagar por tu café, el poder comprar o pagar por cualquier cosa con Bitcoin Cash. Esa es la razón por la cual nos metimos en esto. El software original de Bitcoin tenía muchas cosas y una de ellas era el poder pagar café o poder comprar café. El próximo en la lista es Menufay. Empezaron a aceptar Bitcoin Cash. Pueden ir a Menufay.com, M-E-N-U, menú, F-Y, punto com. En las ciudades principales en Estados Unidos puedes ordenar comida y pagar con Bitcoin Cash. Nosotros hicimos una prueba y le enviamos pizza al hombre de Bitbox punto Earth y funcionó. Si ustedes quieren empezar a construir y desarrollar aplicaciones encima de Bitcoin Cash, ve a Bitbox punto Earth. Y ahí encontrarás las herramientas para hacerlo. Jason hizo un comentario diciendo que la segunda capa que nosotros aprobamos de queso es extra. Este era un chiste. Ahora Bitcoin Rewards punto com que te devuelve Bitcoin Cash en tus compras a través de esta tienda. Tienen otras diferentes tiendas dentro de este sitio web de esta plataforma y una de ellas es Udemy. También tienes Hotels punto com o para hoteles y te dan efectivo en la forma de Bitcoin Cash. Son este tipo de micropagos. Esto se va acumulando en tu perfil y luego puedes retirarlo. Creo que el mínimo es como un dólar. Hay también un video muy chévere en la zona de preguntas frecuentes acerca de qué es Bitcoin Cash. Y esto se ha propagado en las redes sociales. GMO para los que viven fuera de Japón. GMO es una compañía financiera bastante grande. Y ellos anunciaron que harán una casa de cambio de criptomonedas y los pares o las denominaciones serán en BCH. ¿Cómo la ves? Si yo recuerdo un discurso que hiciste en japonés diciéndole a las casas de cambio que deberían tener más monedas reflejadas en BCH. Para los precios a la hora de comprar y hacer las comparaciones. Sí, si no funciona como efectivo, pues no es Bitcoin. Es simplemente un proyecto de ciencia. La persona dueña o el fundador de GMO estuvo hospitalizado por dos meses. Y durante ese tiempo se metió de lleno en Bitcoin Cash. Y es por esto que ahora está muy optimista. Sí, SBI en Japón también es otra de las casas muy conocidas acá en Japón. Y ahora ellos se están metiendo por este lado de las criptomonedas. Empujando fuerte ese mercado para hacerlo crecer. En otras noticias tenemos una compañía del Reino Unido. Busca ser propietaria de la marca de Bitcoin. Lo cual no puede llevarse a la realidad puesto que Bitcoin es abierta y nadie es dueño o dueña de esta marca. En otras noticias tú hiciste una oferta en una entrevista de $250,000 dólares para cualquier fundación de caridad de la plataforma de Reddit. Para que ellos coloquen a un moderador en este foro de R-Bitcoin y que permita la libre discusión y no haya censura. Otra noticia en Tokio. Ahora habrá una reunión de Bitcoin Cash semanal debido al crecimiento grande que Bitcoin Cash ha tenido y está teniendo acá en Japón. Otra noticia alguna idea y esta es una pregunta de cómo deberíamos llamar a Bitcoin Core. Tal vez Bitcoin vieja pon los comentarios acá en este video y danos unas ideas. En otras noticias en Australia el aeropuerto de Brisbane ahora acepta criptomonedas. Inclusive en Australia hay un pueblo llamado 1770-1770 y ellos dicen que aceptan criptomonedas y es el primer pueblo en el mundo. En otras noticias Rory McDonald dijo que Bitcoin Cash es Bitcoin. Otras noticias y BCH, BCH fue creado originalmente para Venezuela y ha crecido tanto que se ha expandido al sur de Sudán. Otra noticia, BCH please, BCH pls.io es un punto de venta para pagos a comerciantes y para comerciantes para que ellos lo puedan implementar. En otras noticias, cajeros ATM de Bitcoin ahora están permitiendo Bitcoin Cash y nosotros estamos ayudando a desplegarlos por todo el mundo. Así que por favor contáctame, contáctanos y podemos ayudar en este proceso de entrega casi inmediata. También tenemos en otras noticias, Hand Cash lanza una aplicación el día de hoy y se pueden hacer pagos con el Near Fear Communication. De tu teléfono con el campo cercano de pagos que tienen los nuevos teléfonos inteligentes y esto es con el apoyo y el soporte de la empresa de Enchain. Y para terminar en este resumen sobresaliente de noticias, Eric Lombroso dijo que él cree más a un político o a un agente gubernamental que confirme las transacciones que a los mineros y el algoritmo matemático de las criptomonedas. Uno de los usuarios de Twitter que apoya Bitcoin Cash, conocido como Beijing Bitcoin, ustedes lo pueden seguir, lo pueden buscar en Twitter, estaba proponiendo que los mineros apagaran sus máquinas minadoras el primero de julio. Cualquiera que entienda Bitcoin sabe que esto no tiene sentido apagar las máquinas minadoras, pues sin los mineros las transacciones nunca serán incluidas en el bloque. Jihan Wu, el chino que tradujo el libro blanco de Satoshi para todo el mundo en el país de China y que ellos tuvieran acceso y una de las grandes mentes de Bitmain, es un apoyador y soporta Bitcoin Cash. Y aquí está con su foto y su camiseta de Bitcoin Cash. Yo recuerdo cuando le preguntaron a él acerca de por qué seguía minando BTC en la conferencia de CoinGeek y él dijo que es puramente por ganancia a corto tiempo. Hemos visto mucha gente se ha cambiado y se está cambiando a minar Bitcoin Cash. Ahora, Bitcoin Cash es una implementación de nodo completa, full nodo, así como Bitcoin Core es una implementación completa de nodo también, nodo full, full nodo. Últimamente hemos visto más gente en Twitter intercambiando, dando donaciones, micropagos y cosas por el estilo como si fueran efectivo. Un dólar, por ejemplo, con Bitcoin Core ya no se puede hacer ese tipo de cosas. Si vas a free.bitcoin.com puedes recibir un poquito de Bitcoin. Comerciantes ya no aceptan Bitcoin Core porque no funciona. Bitcoin.com ya prácticamente no recibe Bitcoin Core. El año pasado en diciembre las transacciones en promedio costaban 50 dólares y si esto no es una red confiable en funcionamiento, pues se convierte en algo muy difícil que la gente pueda creerles. Puesto que Bitcoin funcionó bien desde el 2009 y hasta el 2017. Ahora tenemos Bitcoin Cash va a seguir siendo una red confiable para pagos. Es por esto que muchos negocios grandes como GMO y SBI en Japón y otros creen en Bitcoin Cash. Acá está para que escaneen y tengan gratis Bitcoin Cash. Y si llegan tarde, pues vayan a free.bitcoin.com recibirán como 10 centavos y pueden probarlo, por ejemplo, en memo.cash y en blogpress.com. Pueden hacer transacciones con este monto. Es algo que solo es posible en Bitcoin Cash. Así que llegamos al final y estos son mis puntos antes de irnos. Yo siempre tengo unos puntos de resumen que quiero resaltar. Una vez más, R slash Bitcoin en Reddit. En esta plataforma es completamente censurado cualquier discusión. Y si tú no estás de acuerdo con la gente que controla este foro, pues tus publicaciones serán eliminadas. Te recomendamos utilizar R slash BTC para que puedas tener una mejor discusión. Si te gustan nuestros videos semanales, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos y amigas. El boca a boca es una buena manera de compartir y usa Bitcoin Cash en tu vida diariamente. Dale click en la campana que aparece acá en el video de YouTube para que recibas la actualización apenas publicamos el video. Esto realmente nos ayuda a nosotros, nos ayuda a todos para expandir la palabra de Bitcoin Cash. Antes de irnos, tienes la opción de jugar en Bitcoin Games, juegos de Bitcoin con Bitcoin Cash. Y puedes sacar tus ganancias. Si ganas, felicitaciones si eres un ganador. Y si no, si pierdes, significa que nosotros ganamos. La casa ganó y el dinero lo usaremos para expandir la palabra de Bitcoin Cash alrededor del mundo. Así que es una situación de ganar por punta y punta. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!